Tenemos en línea a Pablo Romá, de la consultora de circuitos. Hola Pablo, Nico, Yacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bien, bien, bien. Bueno, me alegro. ¿Podés hablar? ¿No podés hablar? Ustedes están como malditos los viernes de la veda. ¿Cómo es eso? Sí, de número no podemos hablar, ya hay veda electoral. Hay que dejar que la ciudadanía, bueno, procese un poco todo lo que pasa y reflexione sobre eso. Bueno, expectativas y si tiene tiempo, ¿no? Pasan muchas cosas y eso hace que haya mucho ruido, mucho... Así es. Che, contame un poquito primero, en abstracto, estas cosas suelen... No sé si sorprenden porque todo es el paroxismo de cosas que te pasan todo el tiempo, ¿no? Que tienen que ver con la inseguridad o con el descontrol, la protesta, lo que sea. Ahora, puestos a minutos de una elección, tienen entidad como para rumbear el voto, por lo menos de los indecisos, ¿no? No sé, la verdad que es difícil llevarlo a una linealidad tan directa. Es difícil. Yo, mirá, creo que estos hechos... Yo no sé si hay algún intencionado y alguien que piensa que puede sacar ventaja. Yo creo que es delicado, ¿no? Porque es como jugar a hacer chispas en un polvorín. Bueno. Porque la situación social es una situación muy delicada. Yo creo que no es lo mismo lo que pasó con Morena en Lanús. Yo creo que ahí el problema, si bien es de inseguridad, claramente, pero ahí hay una cuestión de crisis social, de descomposición social, que amerita también resolverlo de otra manera, porque me parece que la cuestión represiva o solamente de inseguridad no alcanza, digamos, ¿no? Porque cuando vos ves hechos así donde no hay ningún código de convivencia, ninguno, cero. O sea, dos personas adultas atacan a una nena de 11 años para robarle un celular, le pegan una patada, la matan. Bueno, pero frente a eso, Pablo, la respuesta represiva es la primera. Después hablamos. ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás acá? Pero la verdad es que... No, no, desde ya, desde ya, desde ya, desde ya. Y eso creo que es así. Sí, ahora, no te van a alcanzar las cárceles, no te van a alcanzar... Porque hay miles como esos pibes, Nico. Sí, sí, total. Y que es un drama, ¿eh? Yo lo comparto, pero también es un poco como decir... Bueno, yo entiendo que estamos muy desorganizados y que el margen es cada vez más ancho, ¿no? Quiero decir, cada vez más somos empujados al margen. Y en el margen pasan cosas que desde el centro de la convivencia uno podría decir son desorden, no importa, lo concedo, lo dejamos, lo naturalizamos. Esto no, te pasaste el límite, te caíste, ya no es el margen. No, no, totalmente, totalmente, totalmente. No hay código de convivencia, o sea, no hay posibilidad de convivir. Entonces eso es terrible porque, bueno, porque expresan un montón de situaciones. Y está bien, es cierto, la situación represiva tiene que estar porque no se puede vivir así. Eso es totalmente. Ahora, para no vivir así, también hay que hacer otras cosas que me parece que la política, en este caso, no está haciendo. Obviamente, obviamente. Porque hay como esa falta, esa falsa compasión, esa falsa empatía, ¿no? Yo te entiendo porque estás en una situación tremenda. Ahora no hago nada para sacarte de ahí. Quedate vos en tu situación tremenda, haciendo lo que se te ocurra. Porque el papá de Morena es reciclador urbano. Es bueno. O sea, ¿entendés? O sea, están en una situación también de hipervulnerabilidad. Absolutamente. Absolutamente. Pero venimos jugando a que eso es trabajo digno. ¿No? Bueno. Corre por mi cuenta, pero digo, no podemos aspirar. El problema es si el mercado de trabajo genera condiciones para otro tipo de trabajo. Ahora, el problema... Los que te dicen que ese es un trabajo digno, bregan porque el mercado de trabajo no genere condiciones. Con lo cual, estamos encajados. Y ahí hay un problema enorme. Y bueno. Es un problema enorme. Es el debate sobre valores y cosmovisiones y proyectos de país que se supone se da en esta elección, ¿o no? Y sí. Y después, bueno, tenés frente a eso otra perspectiva que tiene que ver más con la necesidad del ajuste, el ordenamiento fiscal. Bueno. Claro. Por eso, entiendo que lo que vos decís es así, digamos, son dos miradas que están en pugna hace un tiempo largo ya. Sí, sí. Y las elecciones no terminan de resolverlo. Digamos, ¿no? Eso... No. ¿Y eso por qué, Pablo? Porque las opciones que tenemos no son muy distintas. No, porque creo que hay un problema de legitimidad. Creo que ninguna fuerza o ningún espacio político logra generar un proceso de legitimación tal para llevar adelante su programa, ¿no? Ahora, eso es dramático. Eso es dramático. Porque si la cosa va por el lado que parece, ¿no? Y entonces ocurre un cambio. Y yo no sé quién pasa a ser oficialismo, pero el oficialismo pasa a ser oposición. Su técnica es la deslegitimación. Milita la legitimación del gobierno no propio como método. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Nadie que no sea el kirchnerismo va a obtener legitimación para hacer nada. Porque el kirchnerismo va a estar afuera deslegitimando. Bueno, pero eso pasa de los dos lados. Eso es así. No, con el mismo método no. Podrán decir el TN o en una nota acá, no sé, Cristina es una ladrón, pero no. No te militan la cola del supermercado, no te escatiman darte la banda presidencial. No, no es lo mismo. No sé si comparto plenamente, pero bueno, creo que hay un problema de legitimación que es importante. Creo que son dos fuerzas que no pueden generar ese proceso por la propia dinámica. Y bueno, porque creo que es una relación muy negativa, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, digamos. No sé si... Por eso digo, no creo que la elección lo pueda resolver. Creo que al mismo tiempo la situación económica es muy crítica, la situación social es muy crítica, y me parece que hay gente que... Bueno, eso, ¿no? Que la metáfora juega con fuego. Y a veces, cuando vos... O sea, tratás de generar algo que pensás que lo vas a controlar, después no lo podés controlar. Que es lo propio de la teoría del caos, ¿no es cierto? Uno la desata, pero después no sabés quién gana, no podés controlar. Porque lo de ayer en el obelisco es muy raro. O sea, muy raro. Muy raro. Ahora, ¿qué cuerno hace... Disculpadme la especulación del tecnicismo, ¿no? ¿Qué carajo hace un ex guerrillero de la FARC mezclado en un partido... No es ni siquiera un partido, un movimiento. Digo, los elementos que están jugando esta historia. Los actores. Es grave. ¿Cómo vamos a hablar de la legitimidad de la democracia si tenés jugando ex guerrilleros de la FARC? Que creerán en cualquier cosa, menos en la democracia, está claro. Está bien, pero eso es en el plano de la idea. Después tiene que ver en el plano de los hechos. Y en el plano de los hechos lo tenés a él, militando un corte. No era un corte, estaban arriba de la vereda. Pero lo tenés agitando. Pero aquí estaban agitando. ¿Cómo que estaban agitando? ¿Por quemar una urna? No sé, protestando en el cierre de campaña. Está bien, bueno. De deslegitimación del acto electoral. Tampoco me parece que sea muy revolucionario, digamos. Pero más allá de eso... Ciertamente, sí. ¿Entendés? Ahora, una cosa es tener a un perfil así preso y otra cosa es tenerlo muerto. Y yo creo que es complicado. Sí, pero muerto nadie lo mató. Las fotos que están ahí... No, está bien. Yo no digo eso. No, no, porque si no mezclamos todo, Pablo. Pongamos las cosas en su lugar. O sea... No, no, no. Quedó... O sea... Ojo. Pero, Nico... Con una precondición cardíaca. ¿Qué tenés que ir a hacer a una situación de estrés como esa? Bueno, está bien. No, no, no comparto tu análisis, pero está bien. Entiendo. No, no, porque si no las cosas no tienen consecuencias. ¿Entendés? Ahí hay una elección. ¿Y dónde pudo haber estado lo que hizo mal el Estado, la policía? Es que dijo, bueno, basta, como me pegaste un palazo, lo detengo. Y nosotros criticarlo porque como total la calle no estaba cortada, no tenían por qué hacerlo. ¿Ese sería el resquicio donde podemos disentir? No, no, está bien. No es una discusión a la cual voy a entrar. Me parece que no amerita. Porque es bien complicado. Lo que él estaba haciendo ahí era atentar contra el orden, al menos en el clima, enrarecer. Y él era consciente de que eso pasaba. Yo no digo que tenía que terminar en su muerte. Lo que digo es que no es tan loco que termine muerto si tenía la precondición de la que él mismo habló en las notas periodísticas. Dijo, arrastro una condición desde que tres represores, lo llamó él, en Bolivia me clavaron tres tiros. Y estuve 23 días en coma. Pero eso lo dijo él. No estoy yo tomando lo de Crescenti. Crescenti dijo había una precondición. Está bien, no, 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 por eso digo. Me parece bien. Pero no voy a entrar a charlar sobre eso y tampoco en esos términos porque me parece que no amerita. La tenemos complicada. Bueno, Pablo, nada, así estamos. Entonces no charlamos más. Bueno, dale, hablemos de otra cosa si querés. Te mando un abrazo. Dale, abrazo. Pablo Roma de la consultora Circuitos. ¡Gracias! ¡Gracias!